Palestino y Universidad Católica, uno cerró la primera rueda del caso de Palestino, con consecuencias, la salida de Ivo Basay, y el otro, Universidad Católica, una consecuencia positiva. Recuperó la tabla, el primer lugar de la tabla de posiciones, de forma exclusiva. Tiene que jugar, recuerden, pasado mañana, lo restante contra Curicó. Julio Bascuñán, el árbitro, la jugaba al córner, a Webb, y... El problema de esta mano, para mí, no sería penal si es que no las estuvieran cobrando. No sé si me explico, porque la mano de Insaurral, ¿de qué le cobran? Es muy parecida, también está de espalda la jugada y también la cobra el penal, a eso es a lo que voy. Entonces, si estás cobrando una, las tienes que cobrar todas, pero para mí, no es penal. Este es el gol de Farías. Para Holland tampoco está, al final del partido reclamó por la cantidad de penales que no son, dijo él, y le están cobrando a Católica. Acá tenemos el gol de Tomás Hasta-Buruaga. Buen gol. Sí, no tuvo mucha fuerza de ataque Católica hasta ahí, pero tiene esta que es, se anticipa a todos, y está algo tapado, Guruseaga, que alcanza a tocarla, en Perú no impide que la pelota se vaya dentro del arco. Y tiene otra más Universidad Católica en el primer tiempo. Otra vez. Y esta es la mano, de Farías, que esta sí que es mano, por adonde se vea, abre la palma. Lo extraño es que Bascuñán no lo haya visto ahí en el momento, eso es lo más... Ahora, dentro de todo lo que es malo eso, el VAR tapa eso, que eso es lo bueno, o sea, si no lo ve el árbitro, en la fondo que lata por el árbitro que no lo vio, pero el VAR está para eso. No es común que pierda penales, Agüed, defendiendo la camiseta de Católica. Uno a uno el descanso. En el segundo tiempo apareció la fuerza de la UCI, que tuvo a Diego Buenanotte como titular. Hubo bien el volante argentino, que tuvo una extraordinaria semana, además, haciendo el balance con el partido ante el Sol de América. Ahí tenemos Sergio Felipe. Sergio Felipe. No, es el autogolazo. Casi le vuelve a la cabeza a Borussia, casi eso, mira. Con todo respeto y lo que quiero, al Chano Garrido, a los Chano Garrido en Paraguay, Camino a México 86. Ponía corriendo en contra y la toca. Y estas, me parece a mí, son las cosas que también conderaron un poco a Ibo Basay, los errores propios que tuvo el elenco de Palestino, ya sea por los autogoles, por los penales, por las expulsiones. Basay habla de errores groseros y que necesitaban una limpieza. Eso lo dijo en la conferencia de prensa posterior a este encuentro. Ajuste, el tema del nuevo en Católica fue tema por mucho rato, San Pedro está haciendo olvidar eso, ¿no? Sí. Un millón, un millón, un millón. Ay, un millón ocho conversable, un millón ocho conversable, Nachito, para sentarnos. Bueno, pero con la venta de Cuse, con la venta de Pinares, debiera ser parte. No podemos lograr, se puede lograr. Sí, pero no sé, la dirigencia católica tampoco ha pensado así últimamente, recibir plata para gastar. 3 a 1 de San Pedro y el 4 a 1 de César Munder para esta goleada de Universidad Católica, que lo deja con 39 puntos en la tabla de posiciones, 3 más que Unión Española y Unión La Calera. Otra vez la toma con el último gol de Universidad Católica. Tenemos reacciones de lo que ocurrió en el estadio municipal de La Cisterna, que repetimos, le costó el resultado, le costó el puesto al técnico Ivo Basay, y no es más el entrenador de Palestina. Me llama mucho la atención que en tres partidos nos cobren cuatro penales que no son. No fue penal este, no fue penal el del otro partido, y no fue penal ninguno de los dos penales de Curicó. Tal vez el nuestro tampoco, pero me parece que es algo llamativo, porque nosotros tenemos la valla menos vencida del campeonato, entonces no es que nos llegan todos los partidos. Entonces dar cuatro penales entre las tres últimas fechas me preocupa. Quiero decir que Claudio Agustivo acaba de contestar la pregunta que me hice durante todo el domingo por la tarde. ¿Y tiene que ver con fútbol? Tiene que ver con fútbol, sí. ¿Por qué Universidad Católica se quedó en el entretiempo en la cancha y no fue al camarín? Claudio Agustivo tiene la respuesta. Sí, y la tiene también Jorge Cubillos, que veo que está ahí reporteando y toda la cosa. Les muestran. A dos teléfonos. Sí, a dos teléfonos. Lo que pasa es que por razones sanitarias en el estadio de La Cisterna está el camarín del local, que está más cerca de la avenida El Parrón, y está el camarín de la visita que está en el sector del fútbol joven, que queda, pero de verdad hay que ir en bus. Más cerca del estadio nacional. Queda más cerca del estadio nacional, claro. Entonces, de verdad es poco práctico ir de vuelta al camarín, porque ya te echáis cinco minutos yendo al camarín. En refrescarte, dos, tres minutitos más, escuchar a Holland y ya tienes que volver. Aparte, en los caminos no hay nada, en un... No, está bonito el estadio, pero el tema sanitario ahí es el que prima. Originalmente en ese patio que está... Y está el del árbitro también ahí. Y el turno y todo. Bueno, tema sanitario. Vamos a volver con Jorge Cubillos, con esta Universidad Católica que... A ver, tuvo estas palabras de Ariel Holland, que claramente contento no estaba, pero que tiene al equipo arriba, pero con novedades de su plantel. Tiene que jugar pasado mañana, lo que le queda, contra Curicó. Y además, bueno, con la cabeza puesta en la Copa Sudamericana, donde tiene que jugar contra River de Montevideo. Todo eso con Jorge Cubillos presente ayer en la victoria católica sobre Palestina. Sí, esos partidos son el día 26 y el 3. El Católica va primero a jugar a Montevideo, después termina en San Carlos de Apoquindo, su llave de la Copa Sudamericana ante River Plate de Uruguay. Ahora, mira, no deja de ser lo que dijo Gustivo, porque en realidad, muy bien separado, mucha distancia social en el estadio de la Cisterna, bien para los protocolos. El punto es que, por ejemplo, para entrevistar a los técnicos, así es imposible, porque imagínate que había que tomar, literal, y Holland tuvo que tomar un auto, inclusive después de esa nota que veíamos recién, para llegar al vestuario y darse la vuelta por toda la circunvalación del estadio municipal de la Cisterna. No es poco. Entonces, es tema eso. Pero bueno, es parte del protocolo, entonces es muy difícil hacer el trabajo en ese sentido. Por lo mismo Católica, como se dio en la imagen, se quedó ahí en la banca, porque caminar hasta donde, bueno, había que tomar, como dijo alguien por ahí, había que vivir viático, tomar colectivo para ir al camarín de la Católica. Creo que hasta había que ir a la comestría virtual a pedir un... El permiso. ...y un cocaví para el camino. Sí, exacto. De verdad, sí, es largo el trayecto, pero bueno, se entiende si son las razones sanitarias. Pasó, perdón, pasó una vez en un sudamericano, en el último sub-17, cuando Chile clasifica al mundial, al último, al de Brasil, en Perú, que los camarines estaban muy, muy lejos, y los entretiempos duraban más, porque de verdad que estaban muy, muy lejos de donde se jugó. Es por el equipo de Caputo que clasificó al mundial de Brasil. Es decir, ha pasado. Perdón, que nos pase el dato del arquitecto de ese estadio en Perú. No, no, pero es que... No el de Palestino, el de Perú. Es que estaban arreglándolo, entonces, por mientras, pusieron estos camarines para este campeonato. Pero bueno, son cosas que ocurren, y la respuesta más lógica la entrega Jorge con esta decisión de Católica de no gastarse viajando a camarines y quedándose para un partido que resulta relevante, Jorge, porque le asegura a Católica terminar la primera rueda como puntero este triunfo. Sí, exactamente. Y si logra dar vuelta el partido con Cunicó, bueno, la ventaja va a ser indudablemente mayor, tomando en cuenta que hay en juego tres puntos más en esos 40 y fracción que quedan. ¿Quién va a reemplazar a Pinares? Que iba a patear el penal. Bueno, debería ser Luciano Agüez. No sabemos todavía directamente, pero el sentido común habla de aquello. ¿Va a jugar buena nota desde el arranque? Puede ser. Se pueden hacer modificaciones, tomando en cuenta que se establece que los jugadores obligadamente a ser reemplazados se pueden hacer, y de ahí se cuenta la cantidad de cambios que te quedan. Entonces hay que tomar en cuenta también todos esos factores. Entre todo esto fue presentado Juan Fuentes como nuevo refuerzo de manera oficial. Pero ojo, que en la Universidad Católica, así como se fue Pinares, y no dramatiza mayormente el técnico Ariel Holland, lo dijo ayer en la entrevista también, que repasábamos hace un poco, porque, bueno, es parte de lo que se vive en un mercado. Ahora, como están a la orden del día las ofertas, habían rechazado uno por Catuto Rebolleo de Curitiba, ¿te acuerdas? Entonces dijeron, no, gracias, pero esperamos un poco más. Se fue Kusevich, llega Fuentes. Ahora reemplazar a Pinares no está tan sencillo, porque tendrían que traer un jugador chileno, en la misma lógica de Fuentes, que viniese por préstamo, por una cantidad de meses, y que después vieran que pasaba más adelante, tomando en cuenta que el campeonato dura hasta fines del mes de enero. Entonces es difícil, porque el cupo extranjero, a no ser que se vaya un extranjero, no lo puede reemplazar. Por lo demás, el rango de la ventana está en estos días, para efecto de reemplazar jugadores. Pero también han preguntado por Ignacio Saavedra, han preguntado por Puig y por Valver Huerta, que son los exportables más. Ahora, ¿se acercan ofertas? Sí. Católica aceptará, difícil, tomando en cuenta la realidad también que se vive dentro de la participación que tiene a nivel local, y también para efecto del torneo internacional. Incluso se escuchó un rumor por ahí que Lolo Reyes eventualmente podría acercarse a la UC. No sé, él termina con Atlas pronto, pero tendría que ser ahora ya. Entonces, también hay un factor importante. Católica contrata en la medida que se presente una buena oportunidad. Con Fuentes fue eso, una buena oportunidad, y ahí está. Con la posibilidad de que finalmente se amarre y llegó, tal como se informó oportunamente, muchachos. No está fácil reemplazar a Pinares, pero es un lindo desafío para Buenanote, que está ahí disponible. Aunque hay que reconocerlo que en el ida y vuelta, Pinares otorgaba mayores garantías en lo defensivo. En la Copa, Pinares ha sido un elemento súper importante, bueno, al punto que es el único seleccionado de Católica en esta fecha doble. Está en un nivel, en estos momentos Pinares, muy parecido a cuando él estaba recién en Colo Colo y se fue al fútbol italiano, y se cifraron muchas esperanzas precisamente en este jugador, que siento que ahora está más maduro. Más allá del episodio aquel durante la pandemia, siento que está más maduro, y que este desafío de Brasil le viene como anillo al dedo para su carrera. ¿Conocen a alguien que en menos de una semana se echa al bolsillo 3,5 millones de dólares? No, no, no. ¿Le gustaría conocer? No estoy ni cerca de eso. Estoy tan lento, dejo tan lento. Y agrega lo de la libertadora, que no la estamos contabilizando. O sea... Que no me dejaste terminar. Alguien que gane 3,5 millones de dólares sin contar libertadores, la conocía, Universidad Católica. Nota de SDF.cl al respecto. Ahí está. Eso, para que la comenté. De verdad. Tenemos lo de Pinares, lo de Kusevich. La... Estaba como Sergio Felipe. Sí, sí. Un display. Es un vistazo, es un vistazo simplemente a SDF.cl, donde... Bueno, Jorge, considera esto, en la venta de Kusevich, el porcentaje de César Pinares, lo que ganó por... Lo que valió el gol de San Pedri contra Sonda América. Vaya, que valió. Exacto. Y por eso digo... Sí. Que va a ser Católica, que es súper responsable. Yo creo que tiene que luchar por San Pedri, pero también en eso un millón ocho conversable, tiene que tratar de ser lo más conversable posible. Y si después... Si venden a Pinares, sigue ganando un porcentaje, ¿no? Si es que lo transfieren. Es que 80-20. Esa es la relación, 80-20. Ok, perfecto. Y tiene eso... Es 80-20. Estamos hablando de que se queda con un 20. No, y piensa que esta venta es un jugador que no es formado en Católica, cuando el ADN de Católica es... Bueno, lo que pasó con Kusevich, es la formación de futbolistas, por lo tanto, esto es muy buena plata para un jugador que... Sigues. ...que no fue formado en Católica. Y además, una muy buena oportunidad para Pinares por su edad también. Un gran contrato por tres temporadas, el que está firmando, considerando que tiene 29 años. Y una oportunidad también para Buenanote, ¿eh? Ojo, porque él le ha estado buscando esto de estar presente en el equipo que inicia siempre, pero no se le había dado. Y creo que hoy, y creo que desde hoy, él es la oportunidad para que pueda estar, pueda hacer un aporte que últimamente, en los últimos dos partidos, fue un gran aporte para el equipo. Una pregunta para Jorge. Perdón, ibas a decir algo. Pero después me la respondes. Planificación de Católica para ir a... para moverse, son 190 kilómetros, está la distancia de Curicó con Santiago. Esa planificación para jugar esos 40 minutos contra Curicó el miércoles. Te voy a ratificar si viajan mañana o no, porque la vez anterior se fueron el día antes y se quedaron en un hotel allá y esperaron el partido. Entiendo que es lo mismo, pero no se ha dado a conocer el itinerario todavía para efectos de lo que viene en eso. Ahora, ojo, yo el otro día le alcancé a decir, mira, cuando se habla de que recibió 3 millones y medio de dólares más la participación, lo que pasa es que en el tema de las transferencias hay que ser muy cautos en esto también, porque la gente dice, ya, pues si recibieron 3, 3 y medio, compren de inmediato a San Pedro. Claro, pero en el fútbol nunca... 2 más 2 no da 4 siempre para efectos de lo que se evidencia de manera pública con la cifra. ¿Por qué? Porque considera la comisión, la comisión de representantes, el porcentaje del jugador y todo lo que está en el medio. Entonces, finalmente el dinero líquido, podríamos decir, como tu liquidación de sueldo, no es igual. No, no, no va a ser nunca igual. No, no. ¿De quién es Pinares? ¿Quién lo representa, Jorge? No estoy seguro. Felicevic, me parece, ¿no? No, no lo sé. No lo sé, por eso te he preguntado. Disculpa que te haya incomodado, pero... Te vas a sacar la ñoña. No, no te preocupes. No, lo que pasa es que, por ejemplo, Felicevic, Felicevic es efectivamente, y en eso sí está ratificado el representante de Kusevic. Felicevic hoy aparece en todas las imágenes de la llegada de Eduardo Vargas al Atlético Mineiro. Se va a ocupar la 10. Por Felicevic. Entonces, actividad ha tenido, y claramente este mercado brasileño se abrió de par en par después de mucho tiempo a los jugadores chilenos. Sí, es verdad. Ahora, la conclusión creo que es una pérdida importante futbolística para Católica. Es un jugador que lo va a sentir. Veremos ahí de la manera que está hecha Ariel Holland cómo logra suplirlo, pero le está dando buenas sensaciones espinar esa universidad católica.